Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desmienten que los taladros adquiridos a la empresa China Camse sean chatarra, señala que funcionan y realizaron perforaciones. Según el presidente de YPFB, los tres equipos de perforación que fueron adquiridos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de la empresa China Camse están en perfecto funcionamiento y cumplieron con los requerimientos e inspecciones necesarias que son especiales para el sector petrolero en nuestro país. De manera veraz y contundente podemos decir que estos equipos no presentan problemas, la operatividad de estos equipos está por encima de un 95% y es falso todo lo que se menciona sobre que estos equipos habrían presentado fallas. YPFB confirma que el contrato con Camse se firmó la gestión 2009, sin embargo no lo hicieron con la empresa Camse que representa a Bolivia. Nosotros no firmamos el contrato con la empresa que se crea acá en Bolivia, el contrato que nosotros firmamos es con la empresa Camse Corporation, que es la empresa China y no la empresa acá en Bolivia. Guillermo Achá ratifica que se cobraron boletas de garantía por más de 4 millones de dólares por retrasos que tuvo Camse con la empresa estatal boliviana. Guillermo Achárea.